Un caballo hermoso Ahí lo mostramos con el lazo Acá estamos en un corral Para que vean Que se queda teniendo Tengan en cuenta que esta es la modalidad Que se utiliza en el campo Para poder Como siempre lo explico Esta es la modalidad Que se utiliza en el campo Campo abierto para poder curar un animal Y salvarle la vida Esto lo aclaro para la gente que no sabe Se enlaza el ternero Se lo cura Y se lo vuelve a alargar Este caballo como es nuevo para el lazo Siempre hay una manerita en las manos Porque es un animal Que tiene cuatro años y medio Nada más Entonces por prevención Hay que ponerle una manerita en las manos En que el ternero le hace fuerza Y acá el caballo cumple un rol clave Para poder trabajar Si no no hay manera de tener el ternero Y poderlo curar Fíjense la fuerza que hace el caballo Para poderlo sostener Se cura el animal Y se suelta Esto es Elemental En el campo Poder hacer esta tarea Para poder curar Una vaca o un ternero En el potrero En el medio del potrero Este caballo Encerado Tiene unos 56 de alzada Caballo De estructura grande De cuatro años y medio Domado en el campo Con trabajo Herraduras nunca usó Conoce la manta La ración Y aquí Bien vallo encerado Caballo grueso de arriba Más liviano de abajo Con un año Y unos meses de doma Se encuentra en Don Cipriano Chascomús Provincia de Buenos Aires Por ahí Para levantarle las patas Por ahí Típico de caballo De campo Que por ahí Tienen que manejarlo Con cierta precaución Es por la falta De costumbre No porque tenga Mala intención Caballo que está De marlo entero Acostumbrado Acostumbrado a la manea Franco Sí Bien Ahí estamos Ahí está Guille Vamos a mostrar Los aplomos Caballo de buena estructura Inclusive Decíamos con Guille recién Que no es la mejor época Ahora De los caballos No es donde más se lucen A ver Grándote Ahí está Ahí se puede ver bien Caballo Sanito Correcto De aplomos Las patas también No tiene Nada que tengamos Que marcar Ven que está Cortando el colmillo De arriba Lengua sanita Bien Ahí estamos No sé si se puede mostrar Bien la lengua Ahí está Ven Ahí está Perfecto Bien Sanito de ojos Mancito de orejas También A ver A ver Acariciarle Esta otra oreja A ver Ahí está Bien Caballo de campo Manejarse con cierta precaución Esto para una persona de campo Es innecesaria esta aclaración Pero bueno Uno lo aclara Por las dudas Más vale que sobre Información Y no que falte Sanito de lomo Bien Ahí estamos Muy lindo caballo Caballo que es de andar en pelo Caballo Caballo de muy buena estructura Un caballo con mucho futuro Vamos a encillarlo ahora ¿Cuánto hacía Franco que no se andaba? ¿Decís? Desde enero Desde enero que no se andaba Bien Vamos ahora con la encillada Bien Ahí vamos con Un recado tradicional De basta y encimera Sincha de lona A cinco dedos del sobaco Caballo que no tiene ningún problema con la sincha Garantido para la sincha Hermoso Hermoso animal Un caballo que hoy Debe estar pesando Cerca de los 600 kilos Porque es grueso de arriba Y liviano de abajo Caballo alto De muy buena presencia Uno cincuenta y seis Guille dijimos ¿no? Sí Medido con hipómetro Del piso a la cruz Freno de coscoja Frenito coscojero De una pata de tres dedos Acá tenemos otro freno Que me dice el muchacho Que lo suele usar Con un freno De pata más corta Inclusive Y con un freno De pata más larga También Con la barbada más suelta Porque por ahí es Más coscojero Y como es un caballo Que hace sonar la coscoja Muy bien Bueno eso después Depende del uso Que ustedes le den Un ejemplo Para un desfile Le pueden poner un freno Con una buena coscoja Que se van a lucir Acá una barbadita Que le entre en dos dedos Cómodos ¿Sí? Caballo Blandito en la rienda Bien Capaz que no le gusta A ver Vamos a probarlo Porque con este frenito No lo anduvieron nunca Ahí está Ahí está ¿Te acuerdas, no? No Ahí está Bien Vamos a probarlo ahora De esta manera A ver si tenemos que hacer Algún ajuste Con este frenito Vamos con la montada Y vamos a trabajarlo En el potrero Caballo garantido Para la cincha Bien Bien Acá lo sacamos Al campo Vamos a trabajar Con sus marchas Caballo que se encuentra A unos 50 kilómetros Más o menos De hechas comuns Acá lo trajimos a un bajo Para trabajarlo A campo abierto Ahí vamos Para el otro lado Ahí va Con la mano y pata Correcta Caballo muy livianito En la rienda Ahí Guille lo va a ir trabajando Y va a ir levantando El nivel de exigencia Y tengan en cuenta Que es un caballo Tomado en el campo En el potrero Digamos medio Que por derecho Que nunca se lo ha trabajado Así en redondo Como lo está trabajando Guille El caballo que viene De una suelta Desde enero Hace seis meses Que no se lo andaba Caballo que viene Por muy buen camino Que está en el momento justo Para que alguien Lo articule Con lo que quiere hacer Hacerlo de apadrinar O para seguir Trabajándolo en el campo Para desfile Caballo con muchas condiciones Y bien vallo encerado Ahí vamos a levantar El nivel de exigencia Tengan en cuenta Que es un caballo Con mucho potencial Pero Pero le falta Maduración Porque es muy bebito Tiene cuatro años y medio recién Por eso que falta Este caballo Si lo agarra Una persona Con manejo Que sepa Es un caballo Que tiene mucho futuro Viene por muy buen camino Pero tiene La primera etapa De Roma El que no sabe Tiene desprolijidades De caballo nuevo Se queda sin aire Enseguida Porque viene De una suelta Muy grande De mucho tiempo De seis meses De suelta Entonces le falta Tiene Muy buenos movimientos Hay que darle trabajo Y continuidad Si lo trabajan Prolijo Es un caballo Que tiene Buen potencial Mirá Traelo Guille Así les muestro Que ven que La falta de trabajo Que tiene el caballo Que no puede cambiar El aire Le cuesta Le cuesta cambiar El aire Pobre Ahí lo mostramos Con un caballo Atado a la sidera Le pueden atar Lo que quieran A la sidera El caballo A la sidera También sale A la venta Que es Caballo ya hecho Muy mansito Ahí está Guille Es para mostrar La actitud Del caballo Bien Ahí lo mostramos Trabajando con Ahí lo mostramos Con el poncho Lo pueden venir A probar Cuando quieran Se entrega Con la documentación Correspondiente De traslado Se comunican Al teléfono En pantalla Con Valeria En losequinos.com Un ejemplar Con muchas Muchas condiciones code stellen Amor Santa Es para meter De las Bajares De las Sidero